Los accidentes de tránsito en el sector de la Circunvalar no paran. En esta oportunidad dos motocicletas que se desplazaban por esta importante vía nacional en horas de la noche chocaron, dejando como resultado personas heridas. De manera oportuna, estas fueron llevadas en una ambulancia a la sección de urgencias del Hospital Regional para su valoración médica. El llamado a los conductores es tener mayor cuidado a la hora de conducir. Gracias por ver el video.